Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo Libera tu energía, las cosas malas fuera de tu vida Que suenen las campanas, que a cada día hay que ponerle ganas Mezcla el sabor a gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Bum, bum, pon a gozar tu cuerpo con el bum Bum, 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 pon a gozar tu cuerpo Desata el movimiento, que tú lo sientas al compás del tiempo El boom de tus latidos, con esta fuerza estén a un solo ritmo Mezcla el sabor con gotas de sol y bate fuerte que la noche es mágica Fuego y pasión a todo color, arriba los sentidos y baila, baila, baila Bum bum, pone a gozar tu cuerpo con el boom Bum bum, pone a gozar tu cuerpo con el boom Bum bum, pone a gozar tu cuerpo con el boom Bum bum, pone a gozar tu cuerpo con el boom Bum bum, pone a gozar tu cuerpo Arrímate, despréndete y suelta el cuerpo Arrímate, despréndete y suelta el cuerpo El boom de tus latidos, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo El boom de tus latidos, que tengo un solo ritmo Ven a bailar conmigo El boom de tus latidos, que tengo un solo ritmo El boom de tus latidos, que tengo un solo ritmo Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo con el boom. Boom, boom. Pon a gozar tu cuerpo. Boom, boom. Ánimo a caver. Ánimo a caver.